Yo creo que yo la verdad nunca he utilizado un chaleco antibalas, ni un cascro blindado, ni nada de eso. No he estado muy de buen es porque he escuchado las balas y el bar muy cerca. Y gracias a Dios pues no han cambiado su decisión. No se han perdido el contenido.